Sí, muy bueno. La verdad que va a ser un buen parámetro para nosotros. Es un equipo que lo ha hecho muy bien en la primera parte del torneo. Sí, muy contento. Contento de poder cumplir esa cantidad de partidos con esta institución. La verdad es que siempre voy a estar agradecido por seguir ganando lo que juguemos. Mi intención, mi deseo. Así que hasta que juegue el último partido con esta playera, lo voy a hacer de la misma manera, con la misma intensidad y con el mismo hambre que llegué para poder lograrlo. El objetivo que tenemos es dar el 100% para que el partido sea de la mejor manera y podamos sacar los puestos. Y acá el que no hace las cosas bien queda a un lado. Entonces, esto está muy claro.